¡Vamos! 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 Wilson ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Morra! ¡Venga, pasa! ¡Venga, pasa! ¡Ey! 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 ¡Cabeza! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puta la verga! 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 ¡Baja, baja! ¡Qué verga! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Baja! ¡Hay una, este, José, ayúdale! ¡Demárcate, que te dé! ¡Nueves te ahí, wey! ¡Sigue, sigue, blanco! ¡Sigue! ¡Tengo cada uno! ¡Tenemos! ¡Vamos! ¡Bienes! ¡José! ¡Base la cabeza, cabrón! ¡Vamos! ¡Baja! 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 ¡Sigue! 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 ¡Vale! ¡Juega! ¡Baja! ¡Baja! ¡Boo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cambia! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chapa! ¡Chapa, verga! ¡Nolo! 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 ¡Chapa, bolímpio! ¡Voy a atacar! ¡Voy a atacar! ¡Voy a atacar! ¡Mira! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ... ¡Voco a servir! ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.